Muy buenas gestoneros y gestoneras, bienvenidos a un nuevo vídeo de Battlegrounds. En este caso vamos a jugar con el fungimático Fruu, un héroe que, bueno, que lo bufaron hace poquito, pasó de dar un esbirro, un murloc cada vez que vendías un murloc, que dar un murloc cada vez que vendes un esbirro, esto hace que esté bastante guay. Y los murloc quizá no sean la raza más fuerte a día de hoy, están los demonios, están las bestias, las ranas, ¿vale? Y las ranas no la cuentan como murloc, lástima, lástima para los murlocs, pero bueno, está bien, o sea, el héroe está bien, se puede jugar y sobre todo quizá los murlocs con este héroe, con Bran, están bastante, bastante, bastante más finos de lo que pueda parecer, ¿vale? Los héroes con murlocs, los murlocs con héroes que benefician a esa raza. Lo que nunca entendí por qué le llaman el fungimático Furgul, si el fungimático, no sé, el fungi es el reino de los hongos, ¿no? No de los peces, nunca lo entendí, debería ser el pecemántico o algo así, o el acuamántico, no sé, algo así, nunca lo entendí. Chicos, os dejo con el vídeo, no tengo mucho más que explicar porque al final consiste en comprar murlocs y os dejo con el vídeo, ¿vale? Chicos, disfrutad de cualquier feedback, como sabéis, siempre es bienvenido, ¿vale? Quizá el truco que os puedo dar con este héroe antes de dejaros con el vídeo es comprar tokens si no tenéis murlocs, comprar gatitos, comprar fichas que se puedan vender el elemental, porque al final de una ficha que te ha costado 3 euros vas a venderla por 2 y te va a dar 2 murlocs en la tienda. Ese es el pequeñito tip que os puedo dar, ¿vale? Eso y que Bran hasta turno 10 es muy bueno, a partir de turno 10 va perdiendo calidad porque al final te va a ocupar un hueco en la composición que quizá no lo quieres, ¿vale? Ese es mi consejo, hasta turno 10 si te sale Bran rápido, cojonudo, si no ya te olvidas, ¿vale? Venga, disfrutadlo. ¿Qué os molaría aquí? ¿La liamos con los murlocs? ¡Venga! ¡Vivan los peces, Friju! Gracias por el folio, bienvenido, bienvenida. ¿Qué ha pasado hoy con YouTube? Me ha tardado muchísimo en procesar el vídeo en HD. Scramble, lo subí a la mañana, o sea, lo procesé a la mañana, lo subí a la tarde y aún no estaba procesando el HD, luego me di cuenta. Pero vamos, creo que ya sí que está, creo. Pero me ha dolido porque, claro, me gusta subir el vídeo a la máxima calidad posible. Estos son dos murlocs. Yo ahora mismo solo veo murlocs. Ya sabéis, este héroe, cada vez que vendes una ficha, te da un murloc a la tienda. ¡Ha pasado eso malo! ¡Pero mirad lo bueno que ha pasado! Decidme que no está guapo. Mirad lo que encontré en YouTube. Remix Cani de Heftspot. Esto lo escuchan en el parking del favor. ¿Qué son los que caen estos maravillosos? Está guapo, ¿no está guapo el Remix Cani del Hearthstone? Esto lo ha dicho alguien que pilota más que yo, desde luego. Hombre, es que más que yo pilota a cualquiera. Vas borrachísimo a la crampa, pero son nuevos. Las dos cosas. Ahora mismo sí. Ahora mismo quizás sí, Jax. A mí Parches me gusta mucho. Está guapo el Remix de Hearthstone, ¿eh? Está puto guapo el Remix de Hearthstone. Vale, pillamos de tres. Encontré un par. Están guays. Hay Remix de Hearthstone en YouTube. Curioso. Gente con mucho talento, con mucha magia. Ay, 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 canta y no llores. No sé jugar este juego. Imagino que la play siempre era esta. Está bien, muy buena, chicos. Jugamos bien, ¿no? Jugamos bien. A ver, lo que está claro es que había que enfocarlo a Murlocs. Que había que vendir los gatos para que nos diesen Murlocs y luego rolear y ver. Claro, yo lo que no sabía es que en el roleo iba a pasar esto. Pero vamos, qué maravilloso. ¿En qué consiste este juego? Pues para que no lo sepa. Pues si alguien no lo sabe. Lo hacemos ya, ¿no? Yo lo haría ya. Es que con Murlocs, a verlo. Aguantarlo hasta el 5 para Bran. Yo creo que hay que hacerlo ya. Primero juegas este. Ahora juegas el otro. Y si te toca un Murlocs, pues cojono doy. Si no, pues ya te apañas con lo que sea. Lloras. Lloras un poquito, pero tampoco mucho. Igual me lleva a dar alguna ficha. No lo sé. ¿Por qué me lleva a dar? Es un 2-6 en cualquier caso. Cumple. La mesa que llevamos no debería ser ganada. Un 7-8, un 4-6 y un 2-6 en turno 4. No debería ser ganada nunca. No, no, no. Nunca. Nunca. Gran explicación. Me alegro que os mole la explicación de en qué consiste. Igual acabas a demonios. ¿Te imaginas? No creo. Es que los Murlocs no me van a generar tantos demonios con la impresora. ¿Sabéis? No, no creo que rote. La he comprado Tempo. Si me da alguna ficha la vendo. Algún oro que puede estar bien y ya está. Pero por ahora no me va a dar ficha. A la vuelta se sube y se compra. ¿Cuál es la persona que más odias? Creo que no odio a ninguna persona. Odiar es perder tiempo. Hay personas que no me caen muy bien, pero odiar... Hostia, no odio a ninguna persona. Odio a... Bueno, odio a quien escribió las dos últimas temporadas de Juego de Tronos. Me parecen un poco... A ver, no los odio, pero no me caen bien. No serían sus amigos. No, igual sí. Igual las hicieron borrachos o algo. Igual hasta serían sus amigos. O sea, odiar... Todos odiamos a alguien. Yo creo que no. O sea, yo os prometo que creo que no odio a nadie. Yo no siento sentimiento de odio por nadie. Si odio a una persona, solo a una. ¿A quién subo? Sorpréndeme. Es que no sé. Odiar, no sé. Yo lo veo como algo muy de película. En plan, el malo que odia a tal. Pero odiar en la vida real yo no sé. No odio a nadie, no. Chut, chut, chut. Es lo mejor de la serie, efectivamente, Polo. Lo que pasa es que muchos no sabemos apreciarlo, joder. Creo que mete roles a ver si te sale una buena tienda. También puedes comprar esto. Más uno, más uno. Y luego lo venderá. Y te hago un muslo. Venga, ¿por qué no? Más uno, más uno. Me voy a conformar ya con cualquier cosa en esta vida. Sí, taza. Más uno, más uno. A una mujer que le dijo a mi abuela. Que tu abuela tenía parálisis lateral. Que ahora era una carga. Qué cabrona. A mi vice... A mi vice... A mi presidente y vicepresidente corruptos. Yo es que ya con los políticos no sé ni si sentir odio o pena o... O qué cojones. Ya es un hartazgo increíble. ¡Qué sexys ibadino! ¿Se ha quedado sin barba? Estamos mapeando. Dios, le tengo que ver. Jopé, brego. ¿Qué tal ha ido? ¿Está divertido? El 2-2 para seguir rotando a demonios. Qué cabrones. No, no odio que acabara la serie. Que acabara la serie me parece fantástico. Odio cómo acabó la serie. Que acabara la serie me parece fantástico. Pero la serie acabó fatal. O sea... No por el final. O sea, no por el final en sí. No por el giro ni nada para mí. Para mí lo peor fue la manera de llevarlo. La manera de llevarlo de... Yo qué sé, tíos. A mí en Juego de Tronos me parecía una serie que se cuidaban mucho los detalles. Y las dos últimas temporadas para nada me dio esa impresión. Tenía una carisma muy propia. Una forma de ocurrir las cosas muy propia. Que para mí se perdieron las dos últimas temporadas. Y eso es lo que me dolió. Que acabara. Pues tiene que acabar. Qué cojones. ¿Cómo no va a acabar? Vale. Has hecho muy feliz a ese esbirro. Trato hecho. Aquí tienes tu oro. Paso. Te estoy creando. Pues creo que es buen cierre. Y no creo que congele por ese Murloc. Tu escena favorita de God. Mirad. Os voy a decir un personaje. Os voy a decir un personaje favorito de God. Es que escena como tal. Capítulo quizá. Capítulo... Bueno, sí, sí lo sé. La de The Light of the Seven. El capítulo en el que empieza con un tinininininini. Solo hay música en ese capítulo. Es el primer capítulo, creo, de la temporada... O el último capítulo de la temporada 6. Creo. A mí ese capítulo me flipó. El que hay musiquita que hay... El 10 de las 6. Justo. Bravo. Es que no quiero hacer spoilers. Por si alguien todavía no lo ha visto. Pero vamos, el del septo. Efectivamente. El capítulo de lo del septo. Cuando pasa todo lo del septo. Ese capítulo yo diría que es mi favorito. Y sé que no es el de mucha gente. Pero es el mío. Lo vi yo con la actriz Sansa. ¿Cómo con la actriz Sansa? Bravo. Y verdad, para la letra blanca que sube y pone fin. Fue sensacional. Dios, velado. Dios. La boda roja es muy mítica y también es muy guay. ¿Sabéis? Y el de la guerra de los bastardos. O la batalla de los bastardos también está bien. Pero yo me quedo con ese. Y como personaje. Que tampoco es muy conocido. Pero como personaje. A ver si me acuerdo del nombre. Disculpadme porque es tan poco conocido. Que a mí que me gusta igual no me acuerdo del nombre. Pero creo que se llamaba. Lo escribo en el chat. Algo así. Era como el líder de los salvajes en la otra parte del muro. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Mansreider era. Ese personaje a mí me encantó. Lo acabaron quemando. Pero a mí me encantaba ese personaje. Mansreider. Ese personaje a mí me flipaba. Sé que no es muy conocido. Y de hecho no salió en muchas temporadas. Pero a mí ese personaje me encantaba. Me parecía un tipo súper sensato. Dentro de lo que era Juego de Tronos. Vale. Sí. Ha podido caer algún spoiler. Ya lo siento. Vale. Vamos a vender esto. Maravilloso. Y roll. No queda mucho más que hacer aquí. La partida va bien. La partida va como quieres que vaya una partida en murlos. Pues con murlos va bien. O sea, si me ganan, me ganan. Pero no me quejo de cómo va. Me apropio el apellido. Compra otra 2-6 que va. Me tengo que ir de ellas. Tengo que vender la 2-3 y la del 6-3 y el 2-6 en cuanto pueda. Yo iba a salir de spoilers, ¿cierto? Yo lo siento. Si hay alguien con los spoilers, pues mala suerte. Como dice Grayman, tiempo ha habido. Es que vamos a no hacer spoilers de Blancanieves. Pues ya lo siento yo, pero el príncipe le da el beso al final y se despierta. ¿Cuál es la ficha más importante a Murlocs? Si la pillas rápido, Bran. Porque los Murlocs tienen un montón de gritos de batalla y que se hagan dos veces es Bran. Si ya vas más lento, quizá ahora mismo es el 7-scam, el de los venenos si te sale bien, no lo sé. Todo depende de tu velocidad. Mata, o el segundo o el tercero, tío. Buah, increíble matar el papayo. Increíble. Es un buffo menos que tiene él. Vale. ¿Al primero? ¿Al desvío? ¿Al desvío? Vale, vale, vale. Pega poquito, pega poquito. Siete. Vale. Primer rol. Ahora vendemos esto. Me lo llevo. Necesito a ver si hago un Murloc más. Vale, joder. Cuando el juego quiere, el juego es puto precioso. Cuando este juego quiere, se convierte en una maldita maravilla. Big, gracias por el folio, tío. Disculpad si se me está pasando alguno. Os agradezco mucho los seguimientos. ¡Hala! Y el Juantru. Muchas gracias por el Twitch Prime, tío. Se lo puedo dedicar a cualquiera y me lo dedicas a mí, tío. Te lo agradezco de corazón. Vale. Y a Nespinoza. Bienvenido, bienvenida. También muchas gracias por el folio. Sí, el 8-8 se debería ir, pero a la vuelta. Es que este turno... Tengo que congelar esta tienda. Y yo creo que compras... Esto es más tempo. Qué difícil. Nada, aquí tienes que comprar un poquito de tempo. Tienes que comprar un poquito de tempo, hijo. Ya sé que el que va a vida es Goz, pero no puedo. Primero este. Y luego este. Casi voy a pillar un poquito más. Es que sí, es que voy penúltimo. Y no comprar nada de tempo puede ser realmente malo. Y a la vuelta vendo este y este para hacer hueco a los que vienen, ¿vale? Para hacer hueco a los dos que vienen. Y debería tener un tercer hueco, en verdad. No sé, igual no compro los dos, pues. Vale, vamos bien. Es que... Vengo de perder con un 60 y pico. Perdonadme, pero he preferido jugar cagón. Vale, lo reconozco. He jugado cagón ahí. He cogido la ficha más gorda a tempo y ya está. Pero seguir ciclando... No sé, si me castigan este turno te pones a 14 de vida y ya juegas cagado. Por si hay algún tipo crazy. O solo una. Yo imagino que las tres, Dilean. La verdad es que ese tipo de secretos no los conozco muy bien, pero imagino que las tres. Trucos para jugar, Daryl. Mira, tienda del 3, ¿vale? Tienda de turno 3. Chachi. Te sale dragón escudo divino. Cualquier escudo divino. O una hiena. Una hiedra. Una hiedra. Un poquito más adelante. Compras toda la tienda y vendes toda la tienda. Mena la ficha que quieres y vas vendiendo y ciclando. Así hasta que la puedas comprar. Espero que se me haya entendido. No soy el mejor explicador yo del mundo. ¿Vendes? ¿Vendes? ¿Juegas? Tripleas. ¿Bran? Me sirve. ¿Compras? Y si quieres ajustar oros, la play es así. Y así. Y a la vuelta vemos. Así ajusto oros y no pierdo roles ni nada. Pérez, gracias por el foble. Bienvenido. Bienvenida. Creo que la play ajustando oros. Me guardo esto. Creo que a tempo voy bien. Joder, vengo un 100%. ¿Cómo no voy a pensar que a tempo voy bien? Y vamos a ver cómo sale. Turno 9 esta mesa es diabólica. ¿Vale? Turno 9 esta mesa es diabólica. Tengo dos dobles. A ver si pillásemos algún triple. Vendo este siempre a la vuelta. Siempre venderé ese. Difícil, ¿eh? Pero bueno, tenemos ya los murlocs ciclados. Cada murloc va a ir mejorando esos murlocs y va a estar chulo. Vale, a priori ganamos. Está bien. Maravilloso, maravilloso, maravilloso que el área se la haya muerto. Ah, y la mamá también. Dios, qué trades. Le voy a pegar de 15. De 6 a 11. Le voy a pegar el máximo. O sea, con esos dos trades que he visto no me creería no pegarle el máximo. Pues igual no le pego el máximo. Bueno, pero le voy a pegar. Algo le pego. No es verdad que saca los dobles. Es que además con este héroe es muy fácil sacar los dobles. Con este héroe es muy fácil sacar los dobles. Primero, rol. Vendemos. Feo. Jugamos. Rol. Vendemos. Compramos. Vendemos. Compramos. Triple. Roleo. Vale, vamos a ver qué hay. Maravilloso. Compras. Vendes. Congelas. Imagino que tengo que vender la vuelta al 12-6. Full. Todo aquí. A ver si sobrevive. Top 2. Ojalá. Ojalá. La verdad es que llevamos la murlada súper bien hecha. Súper bien hecha. Está todo súper organizado. Súper bonito, chicos. Así que estoy, como estoy ya con tanto súper, súper contento. Sí, puede que sea en este punto la partida ya turno 10. Creo que puede ser mejor que Bran. 60-45 primero. Sí. Sí, 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 sí. Lo voy a dejar así. No sé, vamos a ver cómo sale. No, no creo que esté en el punto tampoco de estampar los frijos. Bailónidas, tío. ¿Qué tal vas tú con los Battlegrounds, tío? Aquí está morándole una Murlocs. Ya ves. Dios, cómo va. Me puede hasta echar. Otra vez, bueno. Me puede hasta echar. Menos mal que los Trades están siendo increíbles, eh. Vaya Trades, señores. Vaya Trades y dos venenos. 4.000. Nada mal, tío. Para ser la primera temporada prácticamente. Nada mal, tío. Enhorabuena. Este tío, ¿quién era? Va increíble, Toki. Toki va increíble. Claro, venía a pegar 11. No te joden. Ahí me ha asustado, eh. Quizá ya sí que se pueda subir. Voy a subir, eh, chicos. 3.800 es un servidor. Pues por ahí andas también, de Greyman. Estoy más o menos a la par. Increíble. No puedo hacer el triple. Sí, sí, tenía triple, pero no puedo hacerlo. Y del signo me interesa tampoco. Sería para hacer el hueco, pero bueno. Este hay que adelantarle. Es que no me interesa ese triple, ¿no? Mendes, no. Hay que rolear dos veces. Bran, yo creo que ya llega esta tarde. Madre mía, qué juego. Qué juego más vacilado. Se acabó. Se acabó. O sea, ya... Ya a tomar por culo. O sea... Ya. O sea, ya está bien el juego. Ya está bien. O sea, ya... A ver, con dos oros no lo iba a congelar. Con un oro tampoco. Pero con cero oros lo congelo. No te jode. Ya es que... Hombre, me lo están tirando a la cara y al Murloc. ¿Ya qué hago? Yo voy a ir sufriendo para librar el baiteo y me lo tira tres veces. Tres turnos seguidos. Venga ya, vete a la mierda. Ya congelo. Ya paro. Ya por lo menos se va hasta el oro y... Igual no lo compro, ¿eh? Si cae veneno aquí no lo puedo comprar. Ya veré. Lo dejo congelado. Pero si cae veneno ahí no lo puedo comprar. Voy mejor que este, tío. Me acojonan. Me sorprende. Me sorprende lo mismo. Que bien que no me estoy nunca dando el venerito por ahora. Vale, vale, vale. Y el veneno no ha ido a ningún doble. No por ahora. Vale. Bueno. Ok, está muy bien. Está muy bien. Hemos pillado otro doble. Vale. Vale. Tenemos ya tres venenos. Dame un jamul. Es lo mejor. Pues... Pues vale. Ha salido un poquito pochete. Esto sí que no es worth it. Esto sí que no es worth it. Esto sí que no es worth it. O sea, eso sí que no es worth it. Con un veneno que dé es suficiente. No, no es worth it eso, chicos. Ya se queda el doble, pero con un veneno que dé es suficiente. No puedo gastar seis horas ahí. No es worth it. A ver, lleno mesa, en verdad. A ver, lleno mesa, en verdad. Vamos a ver cómo sale esto. Tenemos tres venenos. Es muy difícil que nos echen teniendo tres venenos en 63-54. No te deberían echar. Te podrían pegar, pero no te deberían echar. A priori ni nos pegan tan siquiera. La margama muerta, está bien muerta la margama, joder. Lo ideal sería veneno aquí. ¿Vale? Lo ideal. Bueno, se estampó en lo que hay. ¿Seguro que no hay esto? No sé si lo veo. 1-4. Esquivar el 1-4, señores. Es suficiente. El 1-4 no sale, pero... Uf, no lo ganaba, ¿no? Más o menos con estos trades. ¿Top 4? Vale, top 4. Tengo nuevos reclutas para ti. Joder. Trato 8. Aquí tienes tu oro. Oliva, oliva, oliva. Este como cierre puede estar bien, es gordo. Es que como cierre, pues es lo mejor. A ver, también puedes coger un escudito y vino. Joder, qué juego, tío, eh. Cuando el juego se pone tonto... Esto es rolear hasta que encuentres una ficha que te guste para cerrar. No puedes. Busca una ficha que te guste para cerrar. No voy a comprar verdad a turno 90. Líder de guerra, quizá. De lo que hay aquí lo mejor. Tío, qué demonios. La verdad, bueno, sí. Por dar ataque, yo qué sé, tío. No tengo ni idea. O sea, si queréis que os sea sincero, no tengo ni idea. Líder de guerra. Para proteger la selección... Lo ideal sería que el veneno lo pillase... Es que esto no va a pillar veneno. Lo ideal sería que el veneno lo pillase este. Vale, sería lo ideal. Que el veneno lo pillase este. Pon líder delante de veneno. No me lo vas nipear, ¿verdad? Tío, tiene demonios. Ni debería tener escudos divinos. No, no debería. A ver, somos top 4. Hemos sumado, ya. Ahora es lo difícil. Primero para el vengar. No lo veo. No lo veo. Tengo miedo, chicos. Lo lo definitivo. Yo la verdad es que la temporada pasada que ven un C casi pico, Ro y me sumaban también por ser cuarto en general. Vale, vamos bien. Vale, si me ganan también este, pues ya lo irán. Está bien. Me gusta este trade. Me gusta este trade. Nada, no llega, no llega, no llega. No llega. No llega. Se muere. Top 2. Tus esbirros son fuertes como las llamas de un dragón. Contra bestia. Siempre te recordaremos y serás nuestro. Que haciendo el desate que nos damos de exclusión, dejamos Hobbiton. Siempre te llevaremos en el corazón. Que I lo hace que justo llegues cuando estoy con él. Cuando estoy con él siempre te recordaremos. ¿Qué tal todo? ¿Cómo ha ido el stream hace? ¿Se ha afeitado Ibadino? ¿Se ha afeitado Ibadino? Vengo estasiado. ¿Qué tal ha ido, chicos? Ha estado divertido, ¿verdad? Ha estado haciendo antecenario y un especial de Hearthstone, chicos. Que fuimos perdidos al principio. Si se ha afeitado. Joder, ha cumplido, ¿eh? Tenía yo mis dudas. Ahora a ver con qué cierro. Estamos aquí ante la gran final. Cierras con esto. Bastante salas de cerrar con eso. Lo colocas primero. Vamos a hacerlo todo. Por lo dicho, chicos. Estamos aquí un poquito también dándolo todo. No sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Último. Para proteger de una... Sí. Para proteger de una Hydra. Me falta que esto tenga veneno. Pero es casi imposible que eso tenga veneno. Es que no mueren los demás antes. Vamos bien. ¿Esto qué es? ¿Es un motofátrico sin bestia? Pues estoy intentando no spamearla mucho. Y la verdad es que no me ha alto mal. Lo malo, lo malo, brego, que he intentado... Y yo sé que a ti te gusta mucho AFK. He intentado en dos partidas el logro de AFK. Y ha pasado lo que ha pasado. Que me estampan las dos. Ha pasado que me estampan las dos partidas. ¿Le mato? Joder, letal, eh. Sí, sí, sí. Es que el logro... A ver, he hecho un quinto y un sexto. Que lo malo, lo bueno. Pero es que es jodidísimo. Es que es jodidísimo ese logro. Que le den por buffarla para hacerlo, ¿no? Chicos, pues voy a hacer una pausita... ...